Al criticar a los demás, solo estamos reflejando nuestros propios defectos en los demás. Bueno, hoy hablemos de esas personas criticonas que muchos de nosotros conocemos, me incluyo. Varias razones por las cuales muchos de nosotros nos encontramos en una situación en la que criticamos a los demás. La primera razón es que criticar es una manera fácil y sencilla de sentirse superior a alguien. O sea que esconden sus sentimientos de inferioridad mediante la crítica. Si no hubiera nadie con sentimientos de inferioridad, realmente no hubiera nadie con sentimientos de superioridad. El complejo de superioridad refleja un exceso de orgullo que hace sentir a la persona por encima de los demás. La razón número dos es que no estamos satisfechos. Básicamente que no estamos de acuerdo o satisfechos con la vida que llevamos. Y nos fastidia ver al otro llevando una vida maravillosa para nosotros en nuestros ojos. La crítica es una manera de saciar el fuego interno al ver el éxito de los demás. Y esta nos lleva a la razón número tres que es la envidia. Cuando alguien consigue algo que ellos mismos querrían para ellos, no son capaces de alabarlo. Esto realmente les fastidia y tienen que llegar al hecho de criticar. Características de personas que critican. Falta de autocrítica. Una vida poco interesante. Y critican por la espalda. Y el día de hoy te voy a dejar con esta frase. Que dice así. Tu tiempo es limitado. No lo vivas criticando a alguien más. Peleen. Le digo. Esto alabar體 y cilantro.